Bienvenidos muchachada a un nuevo video aquí en el canal Hoy es día de unboxing Hoy les traigo el segundo video de esta serie de periféricos de T-Dagger Y el día de hoy toca la oportunidad de un mouse gamer Para ser más específicos, este mouse gamer lieutenant Vamos a abrirlo, vamos a estarlo probando Y vamos a decir que opinamos sobre este nuevo periférico Te recuerdo que si no has visto el video anterior del teclado gamer Bora Te lo estoy dejando aquí arribita para que veas y lo veas primero Y después regresas a ver este mouse gamer Y también recordarte que sale un video más de esta serie sobre unos audífonos Pero bueno, empecemos con el unboxing Muy bien, empecemos con esta cajita Una cajita sencilla al igual que el teclado Donde podemos ver el producto en primer plano Y en la parte de atrás vemos alguna de sus características Una caja sencilla pero sirve para lo que es Para mostrar el producto rápidamente Y decir lo más importante Muy bien, para hacer el unboxing deslizamos la bandejita Y luego vemos que tenemos nuestro manualito para las instrucciones Que son instrucciones muy sencillas pero todo está aquí Y obviamente nuestro mouse gamer Un mouse que a primera instancia se me hace un mouse bonito Me agradó Tiene varios detalles interesantes Pero bueno, veámoslo más a detalle Al momento de agarrar el mouse puedo decir que es un mouse que no es un mouse ligero Pero para un servidor a mi se me hacen más cómodos Y más fáciles de utilizar un mouse Que tenga un buen peso, que esté equilibrado Y creo que para el tamaño del mouse y la forma creo que está excelente Esto ya va dependiendo de gustos, obviamente Siento buenos materiales de construcción Aunque para ser honesto no soy muy fan de esta especie de material Que muchas marcas lo utilizan Porque siento que este material tiende mucho a ensuciarse muy rápido Siento que con el uso se quedan marcados mucho los dedos Y a su vez siento que para limpiar esas manchas No es tan fácil que digamos No sé, es simplemente por el uso Pero tal vez estoy siendo muy quisquilloso Pero bueno, simplemente es mi opinión sobre el material Pero en cuestión de sensación la verdad es que eso sí me agrada bastante Contamos con 7 botones configurables en este mouse Incluso se pueden grabar macros en ellos Igual si ya has probado cosas así te lo recomiendo Los interruptores de este mouse son de la marca Uano Los cuales prometen 20 millones de clics Ahora si nos pasamos a la parte del sensor Tenemos un Pixar, más específicamente el P3327 El DPI mínimo que le podemos otorgar a este mouse sería de 200 Y el máximo sería de 12,400 Hay bastante rango por ahí Cabe destacar que la configuración de los botones y el DPI Lo podemos hacer a través de una app que tiene para tu computadora Es una app muy sencilla que te va a servir para tal cual Configurar tu mouse Ahora bien, el agarre del mouse Este agarre es para personas que utilizan el agarre de palm O sea de palma, o de clau O sea de garrita Si tú utilizas cualquiera de estos dos tipos de agarre La verdad este mouse creo que te va a acomodar bastante bien En lo personal yo lo estuve utilizando principalmente en shooters como Valorant Y también estuve trajardeando y aprendiendo un poco de League of Legends Que ojo, este y otros periféricos los muestro primero en mi canal de Twitch Cuando los estoy probando Así que te dejo los links en la descripción Algo que me gustó mucho de este mouse Es que soy una persona, como ya dije al principio Que le gustan los mouse que tienden a tener un poco de peso Y que no son tan ligeros Siento que personalmente me acomodo más O tal vez no he conseguido un mouse ligero Que me acomode como debería de ser Pero este mouse tiene una forma similar al mouse que uso principalmente Y no solamente en cuestión de forma y de peso Sino que también tiene los botones laterales Que yo ya estoy muy acostumbrado a usarlos en los juegos Así que eso lo agradezco bastante Y no se me hizo tan complicado Hacer el cambio de un mouse a otro Obviamente no puede faltar en un mouse gamer La iluminación RGB Para que se vea mamalón Se me hizo una iluminación bonita e interesante Y que está bien distribuida Porque luego hay algunos mouse que la verdad ni siquiera lo ves Pero repito, eso nuevamente son solamente gustos ¿Cuánto cuesta este mouse? Solo para repetir lo que dije en el video del teclado Es que T-Dagger dice que es una marca que trate de dar Lo mejor que se pueda a sus usuarios Pero al costo que en verdad debería de costar Dar precios accesibles para la mayoría de gente Y productos que valgan la pena Entonces este mouse de por acá Lo vamos a estar encontrando en un aproximado De 490 pesos 500 pesos mexicanos aproximadamente Unos 25 dólares Más o menos Pero incluso lo he encontrado en varias páginas A menor precio Hasta llegar a veces hasta los 20 dólares Creo yo que para ese precio De alrededor de los 500 pesos mexicanos Es un mouse de entrada que la verdad tiene bastante calidad Está muy interesante A mí me agradó Por mi estilo de juego y de agarre Pero definitivamente a más de uno de ustedes le va a interesar Pero ahora cuéntame tú en los comentarios ¿Qué te parece este mouse? ¿Se te hizo bonito? ¿Se te hizo feo? ¿El precio se te hace accesible? ¿O no tanto? ¿Tiene los requerimientos necesarios para que te lo compres? ¿Y tal vez en qué juego lo estrenarías? Los voy a estar leyendo y dejando su respectivo like y corazoncito Nuevamente recordarles que dejes tu poderoso like si te gustó este videito Y que te suscribas y actives las notificaciones con la campanita Porque se viene el tercer video de esta serie de T-Dagger Y además muchos videos de unboxings Te dejo todos los links de compra aquí en la descripción Y también te dejo las redes sociales para que vayas y me sigas Y también para que te enteres de qué productos voy a traer al canal Pero bueno, eso es todo el video del día de hoy Les mando un besito en sus axilitas Y nos vemos hasta la próxima ¡Adiós! ¡Adiós!